Y como Lo Celso, por ejemplo, que jugó un partido y medio. Si lo llevamos a años anteriores, a años para atrás, nosotros teníamos monstruos como Bocchini y no eran titulares en la selección. Y jugó casi nada, el Bocha entró un ratito. Borghi, Borghi, Bich. El Beto Alonso no fue uno de los titulares de la selección tampoco y eran unos monstruos. ¿Por qué? Porque la capitulación es otra cosa. ¿Por qué jugadores de selección? Hay jugadores de entrenamiento, jugadores de equipo chico, jugadores de selección. Jugadores de partido amistoso, jugadores de partido importante. Hay de todo. Viste que decimos nosotros, a veces decimos... En el entrenamiento, vos... Nosotros entrenábamos y había pibe que decía... Joder puta, este cómo no lo pone. Y después por ahí lo ponían y... Bueno, esa era la lógica de San Pablo.